Hola, ¿cómo estás? Te saludo muy cordialmente, te doy la más cordial bienvenida a nuestras instituciones de Santo Tomás, FGT y P, Universidad Santo Tomás. Y de hecho yo te quiero hablar desde lo que somos como Santo Tomás, formación e identidad, contarte un poquitito lo que somos, porque la centralidad es la persona, eres tú, eres cada una de nuestros docentes, cada una de las personas que trabajamos acá y ayudarnos mutuamente a crecer, a crecer. Y por eso la Santo Tomás con este sello, nuestro formativo, centrado en la persona, aspira a formar de forma integral, no solo en lo disciplinar, académicamente, para ser un buen profesional, sino también con un fuerte sello valórico. Y esos valores que nos caracterizan y que van a caracterizar tu proceso formativo a lo largo de estos años que vas a estar con nosotros son respeto e inclusión, desde esa dignidad en la zona de las personas, fraternidad y solidaridad, que luego te voy a explicar un poquito más que este año es nuestro valor a trabajar. Excelencia y esfuerzo, porque no vamos a llegar nunca a dar lo mejor de nosotros mismos sin ese esfuerzo, que nos lleva a la excelencia, el amor a la verdad y el pensamiento objetivo, que nos ayudan a potenciar nuestra dimensión intelectual y cognitiva para acercarnos a la realidad de las cosas y poder tomar adecuadas decisiones. Y eso implica no solo decir la verdad, la transparencia, la honradez. Fíjate que todo esto nos enmarca como personas de tal forma de poder llegar a ser unos estupendísimos profesionales. Claro, tomárselo muy en serio, con mucha alegría, sí, porque en este proceso no estás tú solo, hay un equipo de profesionales profesionales desde las actividades que llevan a apoyar. Nosotros desde Formación y Identidad, en este sello de Santo Tomás de Aquino, también lo hacemos con asignaturas, con asignaturas sello, donde vamos a profundizar un poquito más en esta dimensión valórica integral, a veces con un poquito más de profundidad, con ramos filosóficos, con ramos de sobreética, ¿cierto? Pero también en otro tipo de actividades extraacadémicas que van a potenciar toda esa dimensión nuestra. Y te invito este año a poder trabajar en valor de solidaridad y fraternidad con San Alberto Hurtado. Esto es lo que nosotros denominamos tema sello. El tema sello es el paraguas en torno al cual nosotros generamos actividades, actitudes que potencian en nosotros como comunidad y en cada uno de nosotros estos valores. Este año, con el rostro del padre Hurtado tan cercano, cierto, que amo tanto, amo tanto a Chile y se preocupó por el bien de cada una de las personas porque él supo ver en ellos a otro yo, a otro Cristo, ¿no? Él va a ser nuestro inspirador este año. Y para trabajar el tema sello, ¿qué harías tú en su lugar? Este lema nos quiere mover para este año poder, a través de actividades académicas, a través de concursos, te dejo invitado desde ya a poder afinar tu tinta, si te da bien escribir, o tu creatividad para poder participar en estos concursos, pero también en las actividades de voluntariado vamos a profundizar en este valor, aprendizaje, servicio, etc. Entonces, el tema sello 2022 nos va a convocar este año desde Formación Identidad. Todo este año podemos trabajar juntos. Muy bienvenido, muy bienvenida desde la Dirección Nacional de Formación Identidad.